En tu cara se dibuja toda la tristeza Del amor perdido, te entregaste toda entera Y hoy que estás tan sola, no encuentras olvido Ay, como quisiera niña ser aquel por qué Ahora estás penando, secaría con mis besos Todas esas lágrimas que estás llorando Romántica, romántica, romántica Estoy esperando muy juntos andar por la vida Tu mano en mi mano Romántica, romántica, romántica Olvida el pasado, aquel gran amor que soñaste Tendrás a mi lado Voy a darte la alegría de un te quiero nuevo En cada mañana voy a cambiarte la vida Y un olor de rosas yo pondré en tu alma Te regalaré una casa para nuestro amor Y en sus paredes blancas, con amor y con ternura Escribiré tu nombre y pintaré tu cara Romántica, romántica, romántica Estoy esperando muy juntos andar por la vida Tu mano en mi mano Romántica, romántica, romántica Olvida el pasado, aquel gran amor que soñaste Tendrás a mi lado Romántica, romántica, romántica Romántica, romántica Estoy esperando muy juntos andar por la vida Romántica, romántica, romántica Estoy esperando